¡Hola TecnoFriends! El día de hoy quiero mostrarles cómo duplicar la pantalla de su celular a su televisor con la ayuda de WICAS. Para realizar la duplicación, mirroring o efecto espejo, es preciso cumplir con ciertos requisitos, los cuales son 1. Tener conexión Wi-Fi vía modem. 2. Tener un televisor con HDMI y puerto USB para conectar el WICAS. Y tercero, tener un celular con versión de Android 5.1 en adelante con pantalla inalámbrica. Como primer paso, nos dirigimos a la sección de ajustes de nuestro celular, seleccionamos la opción pantalla, luego buscamos una de las siguientes opciones que son pantalla inalámbrica o pantalla de WICAS. En este caso, seleccionamos pantalla de WICAS. En la parte superior derecha o en la parte de opciones de esta sección, verificamos que esté habilitada la pantalla inalámbrica. De la lista, seleccionamos el nombre de nuestro dispositivo WICAS, lo seleccionamos y procederá a la conexión y a la duplicación de la pantalla del celular. Como podemos ver, la pantalla del celular se ha duplicado correctamente. Y lo que hacemos es dirigirnos en esta ocasión a YouTube para verificar que evidentemente podemos enviar los videos de nuestra preferencia y disfrutar de un momento ameno en compañía de los que más queremos, nuestra familia, amigos o pareja. Así que lo único que hacemos para desactivar la pantalla inalámbrica es nuevamente dirigirnos a la sección de ajustes, seleccionamos nuevamente pantalla, entramos a la opción pantalla de WICAS. Seguidamente seleccionamos nuestro dispositivo WICAS y nos saldrá una opción de desconectar. Así que seleccionamos nuestra opción y se desconectará la pantalla inalámbrica. Otro camino que les puedo sugerir es dirigirse al panel de control, seleccionar la opción pantalla de CAS, como pueden notar ahí, lo seleccionan y seguidamente les va a salir una opción de todos los dispositivos disponibles para poder realizar la transmisión. Así que nos sale en este caso nuestro WICAS y lo seleccionamos y de esta manera procederá a conectarse nuevamente. Nuevamente nos dirigimos a YouTube y procedemos con el envío del contenido multimedia de nuestra preferencia. Como podemos notar, la duplicación o efecto espejo implica que la pantalla del celular siga reproduciendo el video, lo que deriva en un alto consumo de la batería. Asimismo, les recuerdo que tengo otro video donde también les muestro la transmisión de videos desde la aplicación ISCAS, donde no les consume mucha batería. Así que si gustan, están cordialmente invitados a revisarlo. Para desconectarnos, desplegamos el panel de control, seleccionamos pantalla de CAS y nos indicará que podemos desconectarnos. Y lo seleccionamos y así de sencillo. Hemos dejado de transmitir a nuestro televisor. Quiero invitarte a que le des like, a que lo compartas y que te suscribas a mi canal. Thank you for watching. Bye bye.